Argentina fue campeón de la Copa América y no fue por líder Messi. Y aunque esto suena rarísimo, esto es una excelente noticia para el futuro del equipo de Ligón Escaloni. La carrera del 10 está llegando a su fin y el futbolero sabe. Por eso este título tuvo un valor muy especial. Fue la primera vez que el capitán no tuvo un rol predominante y sus compañeros salían del rescate por él. Los problemas físicos abundaron, no fue clave en lo futbolístico, pero tuvo un grupo que lo acompañó. Estamos siendo testigos de la transición de la selección argentina. El reloj de la cuenta final ya comenzó para uno de los mejores jugadores de historia. Que él pueda ser parte de este plantel va a ser que sea mucho menos traumático. Probablemente ya lo hagamos con menos rodaje, cumpliendo otro rol, pero que él pueda estar presente es muy importante. En tiempos en los que la selección argentina ya piensa en la finalísima y en el próximo mundial, yo voy a saber que tener a nivel Messi es lo mejor que le puede pasar. Pero sí, también hay grupos de jugadores preparados para empezar el proceso que se viene. El tiempo dirá si el día llega a la próxima Copa del Mundo. Lo que sabemos es que en la selección argentina, la Messi de tendencia ya no existe más.